Bueno, vamos a hacer una prueba de funcionamiento de este KCP, de la marca KUKA. El cliente no lo envió porque no le estaba funcionando el táctil, se hizo el cambio del plastrón, del táctil, que es un mantenimiento preventivo, y en este momento pues ya encendió. Ahora nos toca esperar el momento que arranque el sistema operativo, que no se demora mucho, pero bueno, espera un momento. Ahí está leyendo la aplicación, o la estaba cargando. Entonces bueno, vamos a hacer pruebas del táctil, entonces entramos a través de este comando, entramos acá en display, le decimos calibrar, y empezamos a calibrarlo en los 5 puntos. Tocamos acá y le damos guardar. Entonces miramos acá el brillo, perdón, el backlight apagado, encendido, el brillo está al 40, al 50, bueno, lo subimos al máximo, bueno, esas son las pruebas que podemos hacer, pero el táctil y todo, pues ya está funcionando, listo. Le damos acá salida, bueno, info, bueno, todo eso está funcionando, lenguaje, bueno, en inglés, bueno, toda esta parte, bueno, ya, se puede decir que ya está listo. Bueno, entonces, comentarle al cliente que hay que proteger muy bien la pantalla, que hay que tener cuidado, bueno, en el uso, ¿no?, del equipo. Gracias. Gracias. Gracias.